Música Me estoy imaginando que era algo mejor que el año pasado Y ahora tengo una asocia La asocia me va a ayudar a cumplir el más caro deseo de terminar el carnal Juro que lo lograré, más que nunca lo lograré El año pasado fracasé por un perrito Pero este año, este año voy a hacer el golpe más grande del siglo ¿Seguís todavía con eso de secuestrar a la reina Artía? Veo secuestrar a todas las reinas de acá de salto ¿De salto? Veo un gran rescate misionario Y luego con esa plata vamos a ver lo que hago Seguramente nos vamos a otro carnaval A secuestrar a otras reinas A secuestrar a otras reinas Y así nos vamos a hacer los más ricos del siglo Amiga, ¿qué te parece la idea? ¿Por qué? Porque se me da la gana ¿Pero por qué? Por plata Y tú, por plata ¿Pero por qué? Hasta cobran la entrada ahora Y por plata Tú no vas a ir plata aquí Yo hago plata aquí Yo hago plata aquí ¿Qué traigo? ¿Estás loco? ¡No! ¡Loco están los demás! Que antes no cobraban la entrada Y ahora cobran Un montón de plata ¿Y dónde va esa plata? ¿Va para la jambarsa? ¿Para la hamburgia? Bueno, esa plata va a venir para mí Caramba, no, no, no No, no, no me digas que no ¿Qué no me digas que no? ¿Y plata para mí? Sí, la mitad para vos Ah, entonces Ahí está La idea Yo voy a ver Capaz me tengo que disfrazar de marica Y entonces las conquisto A las muchachas Las meto en el auto Las llevamos Y después Pedimos el rescate ¿Pero de marica? Sí, de marica ¿Qué límite has llevado esta vez? Por plata baila al mono Chicos, necesito su ayuda Para atrapar al terrorista Que se capó el año pasado Por un pelo Se llevó la valija Y se fue al carnaval de Antigas Y ahora Necesito atraparlo acá Para que no cancele El carnaval de tanto Ay, jefe Vos sabés cómo fue Pero me da miedo Este terrorista Y si nos pegan un tiro ¿Por qué te van a pegar un tiro? Este es jefe Y bueno Si nos pegan un tiro Corremos para el otro lado del tiro Ay, pero igual Me da miedo Bueno, chicas ¿Qué les voy a decir? Me voy a presentar Nanda ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy amigo de Pancho Dotto ¿Ustedes conoces a Pancho Dotto? Sí Todas ustedes Si destilan bien Van a ser De él está De Pancho Dotto Pero quieren que desvila bien Y hacer todos los pasitos Que yo les digo ¿De acuerdo, chicas? Sí Bueno, dime tu nombre ¿Tú? ¿Tú? Belén ¡Ay, Belén! ¡Qué lindo nombre! Belén ¡Belén! ¿Tranquíces? ¿Qué cariércita? ¿Tú? ¡Franquilina! ¡Franquilina Solín! ¡Qué bien! Bueno, chicas Ahora vamos a ir a ese gancho Tranquilas, ustedes deben hacer Todo lo que yo les digo ¿De acuerdo? Sí Solo yo me meto en estas cosas A ayudar a este loco Por plata A raptar a todas estas reinas Comprame este verano Un cajetito de color azul Una camisa con lunares Y los zapatos que entienden el saco Quiero que sepan los muchachos Que yo de finza soy un vallado Y que de envidia se muerda en fin los labios ¡Calquechegado por plata! ¡No puedo más! Dos cajitos sin botamangas Y pantalón Las medias rojas Zapatos claros ¡Ay, no te olvides, tacón, tacón! ¡Así, pollo, hijo! ¡Pues la pelicónica! ¡Pues la pelicónica! ¿Cómo es eso? ¡Hace lo que es eso! ¡Mami! ¡Cómprame este verano! Un cajetito de color azul Chico, me pareció que encontrarse revista en el público ¿Qué público? Si hay tres ni seguristas ¡Ay, mene! Solo tres públicos Pero parece que son mujeres Sí, sí, sí No importa Tenemos que importarnos Pero vos estás loca A mí no me registra nadie ¿Vos qué te pensás? Ah, ya tenemos Vamos, vamos a decirle que la registramos ya Bueno, bueno ¿Qué les pareció hasta ahora? ¡Ay, sí, muy bien! ¡Súper bien! ¡Re bien! ¿Ya me tienen confianza? ¡Sí! ¡Obvia! Bueno, chicas, entonces Ahora sí, ya me siento caso Yo Las voy a mandar A su otra gestionaria Las van a maquillar Bien maquilladas Las van a vestir Y después Vamos a hacer una vueltita más Pero si se propiezan Ya van a quedar eliminadas Porque eso es perfección Son todas unas reinas muy lindas Representan Muy bien a su lugar Y les digo Desde ya Que son todas ganadoras Todas reinas Y ahora Dios Yo siento confianza A mí Nos quedan a vestir Pásica Y hacer más atención que nunca Siento que está cerca el terrorista ¿Dónde? No sé Pero se puede decir De su presencia No está como Y así No 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 ¿Y dónde lo buscamos? Señor Señor Disculpe No Yo no vi ningún terrorista por acá ¿Qué soy? Pero ¿Qué nada, señor? Yo soy el manager de las chicas Bueno, gracias a mi jefe Ah, sí, vaya, vaya Encontralo, encontralo Jefe, dice que lo encuentre Que ella no era Era el manager de las chicas O algo así Bajen todas y se ponen en filitas acá Bueno Todas en filas Bueno Ahora Esto es un secuestro Vamos a sacar Todas las reinas del carnaval Y nos vamos a llenar de plata Y ustedes son las reinas Ay, mi novio paga lo que quiera ¿Cuánto es un secuestro? Su novio ya llamó Dijo que te dejemos en dónde está Ay, ¿cómo va a hacer finir? ¿Cuánto demora esto? ¿Cómo tengo que ir? Mirá que lo de la reina es en 10 minutos Sí Me da nunca preguntarlo Ay, Pancho Doto viene también Nos tiene que ver Claro Ustedes están locas No, no estamos No ¿Cuánto Doto viene? Es un secuestro ¿Y qué importa? A su derecha, o sea ¿Y cuándo nos van a vaquizar? ¿Nos van a vaquizar? La ropa Ustedes no entienden Es un secuestro Si no pagan Las matamos Vamos Vamos Venga Chicos, chicos Miren a los terroristas No, no 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 Vamos a preguntarle a aquella gente Que estuvo en el público Vamos, vamos Sí 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 Te fueron para allá Sí Sí ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Por dónde? Sí 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 Yo le doy la llave de mi casa Tomá acá la llave de mi casa Tomá, te doy el auto ¿Sí? ¿No? Sí Con eso te doy el auto Ahora decimos a dónde se fueron Por allá Dale, canté ahora Que los cumplan No, no No, no No estás tomando el pelo Venga, estás viendo el disparo Dale No me jodas Que los cumplan Otra, otra Otra cosa No está No está No está Así vos se ve más No está No está Ustedes no encuentran que están todos locos La policía no sabe nada Los secuestrarios no saben para dónde fueron Para los dereces de ir Para mí salieron de una película cómica Yo a lo mejor me voy a tomar un café con leche en mi casa Y aprovecho los dos meses de vacaciones que quedan Dame un beso grande Que les pases bien ¡Venga, venga! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vale! ¡La descubrieron! ¿Ustedes también para eso? ¡Vamos! 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 Y como dije la otra vez Yo siempre fui así ¡No estoy loco! ¡Siempre fui así! ¡Vale! Escuchemos Esto es por plata, mija Esto es por plata Y vea, tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete secuestrados Podemos pedir siete millones de dólares ¿Por cada uno? ¡Por cada uno! ¡No! No, 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 no. No vale. Uno por cada uno. No vale nada, mejor dicho. Bueno, escuchame una cosa. El FBI nos va a descubrir en cualquier momento. Yo lo que pienso es que a esta gente las tenemos que tener bien calmaditas. Si no se calman, le tiramos un gas lacrimógeno o un gas de algo y que se duerman todos. Está nada en ruido porque le tiro un gas. ¿Pero? ¡No asustaron! ¡No me tiran vida! ¡Auxilia! ¡Soy los ritos de la reina! ¡Vamos para la derecha! ¡Para esta! ¡No, no! ¡Para atrás! ¡Chicos, vengan! ¡Cuprimos! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Pero si yo era el manager! ¡Yo era el manager! ¡No, el manager! ¡No era la cara! ¡Esta es la risa! ¡No, el señor! ¡No, el señor no lo conozco! ¡A la mano! ¡Yo era el manager! ¡Esta es la risa! 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 ¡No! 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 ¡Ay, voy a ser reina! ¡Ay, voy a ser reina! ¡Ay, voy a ser reina! ¡Soy la bonica que queda! ¡Yo siempre quiero ser reina! ¡No, querida! ¡Vos no sos reina! ¡Cuando vos sos reina! ¡Yo fui la reina! ¡Y de tu lado, vení fui a mí! ¡Rocky, rock, everybody! ¡Row, roll, roll! ¡No, amén! 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 ¡Oh, amén! ¡No, amén! ¡Benocido, amén! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!